Antes de comenzar con este vídeo me gustaría que le dieras al botón de suscribirse y al botón de la campana para no perderte ningún vídeo nuevo que suba y así estás apoyando al canal. Señoras, se viene un vídeo la más de serio y es muy serio. No quiero meter absolutamente nada de humor ni nada por el estilo porque es un tema bastante grave, sobre todo, y que va a afectar posiblemente al canal. Y también va a afectar, sobre todo, tanto YouTube como cualquier otra red social porque esto nos perjudica tanto a los creadores de contenido como a aquellos que consumimos internet en la Unión Europea. Muy buenas putosonianos, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y en esta ocasión voy a hablaros de un tema bastante grave y muy, muy interesante para todos aquellos que consumimos internet de una manera bastante habitual. Hay ahora mismo en la Unión Europea una ley que versa en torno al tema de lo que son los derechos de autor. Esta nueva ley, por lo visto que no la han aprobada todavía, en enero es posible que la aprueben, pero si llegan a aprobarla en enero tendría unas consecuencias bastante nefastas para los usuarios que consumimos internet en la Unión Europea. Plataformas como YouTube o Twitter o cualquier otra de estas redes sociales que son tan visitadas por el resto de los internautas, el usuario que subía algo con derechos de autor sería, digamos, bastante amonestado por parte de la propia plataforma por subir contenido que no tiene en los derechos y por lo tanto, pues se vería a una reclamación o algún strike o algo parecido. Lo que pretende el artículo 13 en cuestión es que ya no es ni siquiera el usuario que inflija las normas, sino que es la propia plataforma en la que no se vería capaz de bloquear el acceso a todas estas obras con derechos de autor y que por lo tanto, al no saber quién es el infractor, pues directamente lo que llevan los derechos de autor y todo eso, pues llegan a pedirle a plataformas como YouTube, Twitter y todo eso de que se llegue a bloquear ese contenido en la Unión Europea, o eso es lo que me hace entender más o menos. Pero ya os aseguro que nos encontraremos con un panorama en el que no podemos ver ni siquiera ni películas o trailers en YouTube, ni tampoco vídeos musicales, ni nada por el estilo y es bastante posible de que YouTube lo acabe bloqueando en la Unión Europea y que no podamos ver más vídeos en Internet. Y esto de verdad que para mí me duele bastante el alma, porque yo aparte de ser de creador contenido, también consumo YouTube de una manera bastante esporádica. Y creedme que este tipo de cosas, la verdad es que nos va a doler muchísimo el alma porque esto lo vemos como la segunda tele. Sinceramente no sé yo cómo va a ser esto en otras redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Snapchat y todas estas. Pero yo os voy a dejar en la descripción lo que son la página de lo que es el artículo 13 y todo eso. Y el hacerse en relación al artículo 13 porque la verdad es que es una movida bastante tocha. Y ahora me quiero enfocar sobre todo a cómo va a afectar el contenido de mi canal si se llega a aprobar este artículo 13 en enero. Ya os aseguro que las consecuencias que va a tener para el canal, sobre todo, va a ser bastante lefasta, sobre todo en según qué tipo de contenidos. En principio lo que es el tema de contenidos de tecnología, creedme que no va a haber ningún problema porque no utilizo demasiados recursos por derechos de autor y toda la parafernalia. Lo cual no está de todo mal. O sea, yo si tengo que hablar sobre el tema de tecnología, pues utilizo cosas que no tengan derechos de autor, lo cual está muy bien. Pero vamos, se puede ver tanto en países de la Unión Europea como si no. Eso sí, cuando estamos hablando de cosas en relación a... En mi caso, para los que no os conozcáis todavía, yo me dedico a hablar no solamente de tecnología, sino también de la cultura japonesa, de películas, de series y de otras cosas más, de friquismo y también cosas de internet, ¿vale? Con lo que se refiere a temas de trailers, de videoracciones y de manga y anime y todo esto, pues se va a ver totalmente afectado el canal. Más que nada porque en el momento que aparezca una cosa que tenga derechos de autor, ya sea un opening, un ending o lo que sea, pues estos vídeos van a ser bloqueados por la Unión Europea y estos vídeos serán vistos por gente de otros países. Imaginaos por un momento de que estos vídeos no los ve gente de mi país, de España. Seguramente la gente de Latinoamérica pensaréis, si te intervamos nosotros, pues tampoco pasa nada. Pero sucede una cosa, que yo, la gente de Latinoamérica, por desgracia, no me caen bien. No son gente en las que yo tengo demasiada confianza y los suelo ignorar, ¿vale? Si se da la casualidad de que este artículo 13 llega a surtir de efecto, creedme que todo el material que yo produzca, sobre todo el manga, anime, tecnología y todo eso, pues será únicamente... Sobre todo lo que se refiere al manga y anime, seguramente va a ser visto únicamente más por la gente de Latinoamérica que sí que bebe y todo eso. Pero lo que es la gente de España no va a poder ver ni siquiera mis vídeos sobre manga, anime, series y de todo esto porque la verdad me dolería bastante el alma y además estaría tirándose uno de los principales pilares de este canal. Porque no todo se basa en tecnología sino también se basa en algunas cosas para pensar que algunos digan que esto no tiene calidad del canal ni que tampoco triunfa, ¿vale? Pero al fin y al cabo es algo que me sale de aquí y eso de verdad que me duele bastante, ¿vale? En cuanto al tema de video reacciones, sobre todo de Juego de Tronos o de cualquier otra película para serie o lo que sea, estos se van a ver digamos un tanto recortados porque vais a ver únicamente lo que es mi de cara de reaccionando al trailer y sería una reacción tan plana y tan triste que la gente va a decir, vaya, es que hay gente que los agradece a un mejor o que aparece ahí pues lo que es un pequeño cuadro con lo que es el trailer en cuestión pero eso en la Unión Europea pues como que no lo van a aceptar porque tú no tienes los derechos o mejor dicho yo no tengo los derechos de ese trailer entonces claro, ese video no se va a poder ver en la Unión Europea en primer lugar no tiene que poner ninguna imagen en relación a lo que es a la película o la serie en cuestión y ni tampoco iba a poner yo pues lo que es el video del metraje del trailer y mucho menos ni tampoco la pista de audio del trailer porque si no igualmente me lo acabaría chapando lo que es la Unión Europea y todo eso y sería una jodienda enorme a mí en el fondo la verdad es que me molesta bastante el alma porque realmente es algo que no nos gusta para nada a todos los creadores de contenido pero ojo al dato porque ahí no acaba la cosa en lo que somos consumidores de la Unión Europea tampoco podemos ver ni siquiera videos de gente de América no podemos ver ni videoraciones, ni trailers, ni tampoco videos musicales ni tampoco podemos ver ni siquiera a youtubers de América en el caso de la tecnología todo lo más candente, las noticias frescas y eso se dan en Estados Unidos ¿vale? y luego con respecto al tema de manga y anime las primeras noticias surgen de Japón y luego atraviesan lo que son Estados Unidos y toda la parafernalia y luego vienen a otros países incluyendo España y otros países del montón en cuanto a las reviews de anime y todo eso tendré que quitar lo que es el opening o alguna de las partes de la banda sonora es decir, no tendré que poner ni la banda sonora, ni siquiera el opening de ese anime ni tampoco una MV o una imagen que acompañe lo que es algo relacionado al anime en cuestión porque si no, igualmente este vídeo sería bloqueado en la Unión Europea y sería un vídeo totalmente plano, totalmente básico, sin muchísima edición de por medio y sería bastante aburrido sobre todo para alguien que es muy exigente a la hora de ver contenido de calidad y no solamente de manga y anime, sino también películas, series y vaya usted a saber habrá gente que a lo mejor se dedique a hacer un do it yourself o maquillaje o todo eso y no les afectará para nada eso sí, si tú empleas cosas con derechos de autor, ya sea una imagen, ya sea una canción o ya estés haciendo una cover de algún tema conocido pues es bastante posible de que YouTube acabe bloqueándolo en la Unión Europea y esto sería una puñetera jodienda para todos los usuarios de internet en la Unión Europea no digo a todos los usuarios en general del mundo entero, sino más bien en la Unión Europea lo cual sería una jodienda enorme y una puñeta para todos aquellos que consumimos internet de manera habitual yo lo que espero, eso sí, que los que redactaron este artículo que lo sometieran a una revisión y que quitaran, digamos, ese supuesto bloqueo no va a beneficiar absolutamente a nadie no vamos a poder ni siquiera tener acceso a la cultura, evidentemente porque sí, hay que pagar por la cultura, bla bla bla, que sí, vale pero ha llegado un punto en el que, claro, la gente que tiene los derechos del este se piensa que internet es totalmente gratis y que ha llegado un punto en el que dice pues mira, yo lo veo muchísimo dinero, pues aquí hay que hacer algo eso de que ya lo podamos disfrutar de lo que son de nuestros youtubers favoritos tanto de aquí de España como de otros países que no hablamos el mismo idioma pues la verdad es que es una puñeta enorme y ojo al dato porque también hay youtubers de América no digo de América Latina, sino de América del Norte que también lo ven gente de Europa debido a esta normativa, pues se van a perder bastante audiencia de Europa que si de Alemania, que si de Reino Unido, que si bla 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 no sé yo cómo afectará esto al tema de videojuegos pero en lo que se refiere a hablar de algo en relación a la cultura ya sea un libro, ya sea una película o una serie o cómics o lo que sea esto sí que les va a afectar bastante y me va a afectar a mí, obviamente, porque yo hago análisis de algunos animes de hablar de cosas de manga de anime, porque esto lo que va a hacer es reducir la calidad de los videos y si no pongo ni siquiera un fragmento o pongo una imagen dar más bien un soporte visual a todo aquel que está viendo el video pues entonces la gente va a tener que dar uso de su imaginación para hacerse una idea de qué es lo que se va a encontrar a mí, desde mi punto de vista y esto, y vamos, yo soy una persona con todo de lo de frente esta normativa, la verdad es que va a poner muchísimas barreras al campo a todos los creadores de contenido y a todos los usuarios de la Unión Europea bloquean YouTube, bloquean Twitter, bloquean Facebook, bloquean Instagram y llega un punto en el que ya nos sentimos completamente aislados ya hemos convivido bastante con estas redes sociales que volver hacia atrás ya se nos antoja bastante complicado porque gracias a las redes sociales hemos conocido a los que son hoy colegas nuestros y no digo colegas de tu a tu, de estos que lo ves físicamente sino más bien de tener colegas de afición puede que a lo mejor me haya equivocado en algo que haya dicho si es así, perdonadme, pero es que el tema de legislaciones yo soy bastante malo en este aspecto pero como siempre os dejo todo lo que es la información en la caja de descripción para que echéis un vistazo a todas las consecuencias que puede disfrutar esta ley y lo que me gustaría por favor es que compartierais este vídeo que hicierais vosotros un vídeo hablando sobre el artículo 13 para que esto saca la luz, que haya más gente subiéndose al barco corriendo en la voz sobre este asunto porque la verdad es que hace muchísima falta la verdad, porque yo he dejado mi pequeño granito de arena aunque no haya sido la gran cosa ya os aseguro de que a mí la verdad es que esto puede echar para atrás muchas cosas que yo tengo en mente en Youtube porque yo tengo pendiente, sobre todo hacer lo que es una videoacción de lo que es el teaser de Vengadores 4 y posiblemente del episodio 9 de Star Wars que no ha salido todavía pero en diciembre seguramente sí que vaya a salir algo quizá a lo mejor, si en caso de que se cumpla la ley en caso de que a lo mejor suda estas reacciones y salgan en diciembre quién sabe si a lo mejor para enero pues ya no están disponibles en la Unión Europea lo cual toca bastante la moral pero si esto se llegaba a cumplir os digo yo que yo me sentiría bastante impotente me sentiría muy deprimido me sentiría muy mal a pesar de que digan sí, la vida continúa y todo eso pero la vida sin redes sociales y sin Youtube no llegas a lo mismo es una putada enorme pero ya os aseguro que este tipo de cosas no me gustan a mí ni no me gusta absolutamente a nadie que nos veamos totalmente sometidos a una censura por temas de derechos de autor y todo eso pues la verdad es que a mí no me cuadra en lo absoluto insisto que a este texto le tienen que dar una vuelta de hoja que no metan ese asunto de lo que es el bloqueo en la Unión Europea porque esto la verdad no beneficia absolutamente a nadie van a beneficiarse únicamente las grandes compañías y sobre todo los que tienen los derechos de sus obras evidentemente pero los usuarios tenemos los que al final acabemos perdiendo tanto los consumidores como los creadores de contenido pero lo más puñeta de todo esto es que mis vídeos no se vean en mi país porque esto de por sí después de tanto trabajo que yo le dedico que luego no se vean los vídeos que yo hago en mi país y que no tengan el apoyo de gente de mi país me parece una de las cosas que me duelen bastante el alma y que esto me impide que yo siga subiendo vídeos o que suba vídeos de la manera poco periódica y esto a YouTube no le gusta digo que no le gusta porque le gusta a YouTube a la gente que sube contenido de manera habitual y yo no suelo hacerlo siempre y cuando mi salud mental me lo permite porque si yo no me veo totalmente animado cometo errores a la hora de hablar y a veces no me centro de lo que me tengo a centrar estoy seguro de que estaréis totalmente aburridos de la chapa que os he dado pero quiero que intentáis cuáles son las consecuencias que puede llevar la aprobación del artículo 13 con respecto a los derechos de un autor yo la verdad no sé qué te decir al respecto no me gustaría que la gente comentase este vídeo pero sí que me gustaría que la gente compartiese este vídeo y que hiciera su propia blog hablando del artículo 13 y que lo comparta con sus colegas porque la verdad es que hay que mover esto pero ya queremos hacerles ver a los políticos de que esta ley no va a solucionar absolutamente nada va a prejudicar más a los usuarios que a los que tienen los derechos de sus obras y ya está espero que os haya gustado este vídeo si es así no dudéis en dejar un buen like compartirlo con vuestros amigos con vuestros colegas porque este vídeo sé que merece la pena que lo compartáis con toda la gente que tengáis a vuestro alrededor y sobre todo tenemos que mover este movimiento de Save Your Internet porque hace muchísima falta y todo sea por el futuro de Internet y que nuestros hijos y sobre todo las generaciones posteriores no se vean totalmente afectados por una censura está como cuando veamos la tele o sea no tenemos acceso a lo que había en otros países y nos teníamos que conformar con lo que salía a la tele no me gustaría volver a eso ni de coña nos vemos en el próximo vídeo un saludo de parte del Tito Futur que paséis un buen día para tener que la fuerza interior os guíe